Todavía no os habéis inscrito en el Cibercamp 2016, nada, que es muy sencillo, solo tienes que entrar en www. ¡Uy va! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué he hecho? Que no he hecho nada, ¿qué ha pasado? Ah, que estáis buscando a Botillo, la mascota, yo es que tampoco la he visto, ¿dónde está la escondida? No lo sé, por España. ¿Vosotros de dónde sois? De León. De San José Agustinas. ¿De qué colegio? De San José Agustinas. Muy bien. ¿Y qué hacéis hoy aquí? A ver, contadme. Puedes ver la exposición. Que aprendáis de internet. Claro, y por ejemplo, ¿qué habéis aprendido? Pues que hay que aprender a, cuando subís una foto, reflexionar las consecuencias. ¿Qué consecuencias podemos encontrarnos? Si no hacemos las cosas bien. Que nos insulten. Que os insulten, o que por ejemplo esas fotos lleguen a manos de quien no tienen que ir, ¿verdad? O que por ejemplo vuestros datos, ¿a que tú no le dirías a un desconocido dónde vives? Hombre, no. ¿A que no? ¿A que no le darías tus llaves? Las llaves de tu casa. No, no, tampoco. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo, cuando tenemos Facebook, redes sociales, tener cuidado con todo eso, ¿verdad? Sí. ¿Y vuestros padres qué os dicen? Pues que no subamos fotos, que no hablemos con extraños. ¿Sabéis que hay un concurso, bueno, dos concursos aquí en el Cibercamp? Uno para Instagram. ¿Quién tiene Instagram? Yo. Vale. ¿Quién tiene Twitter? Yo. Vale, pues informaros, porque luego además lo vamos a contar mucho mejor. Pero si colgáis una foto en Instagram con el hashtag IgersCiberCamp, os podéis llevar un suculento premio. Y si subís un comentario a Twitter con el hashtag MeGustaCiberCamp, también os podéis llevar un premio. ¿Lo vais a hacer? Sí. Pues venga, haceros una foto todo el mundo con botillo para subirla a Instagram. ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Míralo!